...en primer año, estamos en segundo. Conocemos la obra de la obra de la obra, que es principalmente a la historia antigua medieval y bizantina, que es lo que va a tratar esta mesa y la siguiente. Nuestra primera ponente es Betín Padre Padre, licenciada en Historia, Convención de Ciencias Políticas de la Pontificia y Universidad Católica de Valparaíso, y actualmente está cursando un magistrado de Historia con mención en Arte y Cultura, en esta misma Casa de Estudios. Su ponencia se titula El valor de la moral más allá de la quinta, entre los siglos I de Cristo y el I siglo de la Antraera, a partir del artículo Valerius Patriculus Moralis de Moralista de Don Héctor de Raracán. Tiene 20 minutos. Buenas tardes. El motivo por el cual elegí trabajar con el texto Valerius Patriculus Moralista consiste en el juicio que emite su autor, el profesor Herrera, respecto a que el manual de Historia Romana, que escribió el historiador durante las primeras décadas del siglo I de Cristo, había sido una excepción para la Historia de la Antigüedad, en la medida que incorporó a la narración no solo acontecimientos políticos, civiles y militares, sino que también hizo referencia a los grandes elementos culturales. En Belémio, que vivió entre el XIX de Cristo y el XIX de Cristo, fue un militar humano que participó en campañas en Tracia, Macedonia y las provincias orientales, y invitó a la ropa de un periferio en Germania para un gran almacén, pero también fue un moralista que recibió perfectamente el comportamiento de los hombres de su tierra, y a partir de lo cual supo identificar la personalidad del romano, tanto en su pasado como en su presente, y a partir de allí creó una historia que llevó a lo que recibió en los gustos éticos y morales, más que en la cantidad de temas abarcados. La obra, dedicada a Marco Vinicio, no satisfizo a su autor, quien siempre tuvo la aspiración a escribir una historia más extensa y detallada, lo cual, según el criterio del profesor Herrera, podría haber llevado sin duda a un gran de los demás inspiradores de la época. El manual abarca desde la batalla de Pizna, el año 168 a.C. al año 30 a.C. En una reciente ocasión me interesa relacionar algunos argumentos, algunos fragmentos que trabajó el profesor, con otros argumentos y testimonios que yo trabajé en relación a la historia natural de Clínio Viejo, en un seminario con el profesor de Pino Core, en este año pasado. Clínio Viejo fue procurador en la calle narbolense y en España traconense bajo la dinastía Flavia, y prefecto de la flota romana al servicio del emperador espacial. Su obra es una esuclopedia, publicada aproximadamente hacia 77 d.C., y pregunto la gran cantidad de conocimientos sobre la geografía, la botánica, la medicina, la etnografía, la mineralogía, entre otros. Es importante señalar que el historial natural se inscribe dentro del ámbito de la geografía histórica, que es una disciplina que se caracteriza por ser no una exposición, sino una descripción del mundo habitado. Es un relato que está sellado por la curiosidad y interés de quien lo escribe. Mi trabajo lo conocí con los primeros seis libros, en los cuales es posible identificar la descripción de la ecúmenes desde su perspectiva geográfica, al bien o al bien, a eventos históricos, en la cual con esa abarca la condición jurídica de cada uno de los pueblos dependiendo si es una gran provincia romana o no. Mi atención se dirigió hacia la descripción que Plinio hizo sobre algunos pueblos no romanos, lo cual, sumado a las características propias de la geografía histórica, me dio a entender que el viaje es una experiencia en la cual el conocimiento sobre el otro se construye tanto a partir de la curiosidad como de los valores propios. El tema al cual busco referirme tiene relación con el uso que se le otorgó a la moral romana por parte de algunos intelectuales de total imperial, como un principio germinal de la república que debía ser retomado con urgencia en un contexto de cadencia espiritual. Termino, esto último, que considero no debiese aplicarse en todos los sentidos. El requirió significado que le cabía fundamental en lo referente a la percepción y representación de ciudadanos romanos. Lo que me interesa demostrar es que las virtudes son un referente que se pudo hallar no solo en la historia del pasado, sino también en el presente, y no necesariamente entre los ciudadanos de Román, sino entre aquellos que vivían en los límites del imperio. La idea frente a los desconocidos me parece que es un aspecto esencial en ambos autores, que podría llevarnos a entender cómo el uso de la virtud enfrentó a uno con el otro. Si bien cada obra corresponde a una disciplina distinta, lo que me permite compararlas y relacionarlas es el hecho de que Bedello, al igual que Plinio, es representante de aquellos intelectuales de la parte imperial que fueron conscientes de la necesidad que haría por llamar a la canción de sus contemporáneos, para que actuaran según los valores de los antepasados, lo cual en un caso ha llevado al ámbito de la disciplina militar y en el otro al ámbito de las virtudes en general. Una forma que me permite comprender el modo a través del cual el Román y todos los seres humanos definen lo desconocido consiste en la conjugación entre el rechazo y la aceptación. El rechazo, que podríamos decir, es la primera reacción frente al otro, que aparece representada en Bedello y Plinio, que responde al compromiso con los valores tradicionales, mientras que la aceptación puede verse como el resultado de la curiosidad, inherente al comportamiento humano en general, y que se destaca por reconocer en lo desconocido no una nueva verdad, sino más bien una posibilidad que se estima en relación al conocimiento universal y que llegado al momento puede llevar a reconocer en un ser humano distinto una verdad propia, cuantiva. Un modo de entender cómo se logra esto podría ser a partir de la individualización del conocimiento, que contiene en sí mismo una conjugación entre aquello que nos limita, que es la tradición, y aquella curiosidad o adrenalina que a través de la tradición, la virtud, aplicada como principio universal, nos permite racionalizar aquello que no conocemos. Esta forma de representar al otro permite que exista el género humano, el carácter humano a través del cual algunos lograron proyectar lo propio en los demás. Respecto a Bedello, el profesor Herrera se encarga de dar a conocer una postura que se acercó más a rechazar al otro antes que aceptarla, refiriéndose a la guerra quea, específicamente a la destrucción de Corintio por el militar Mumio Luso en el año 146 a.C. que a la decisión que aquel tomó respecto a llevarse a Roma los cuadros y espacios de la ciudad, decía, se cita, hubiese sido mejor para la República permanecer en una incomprensión de las obras de los Corintios, que comprenden las tanto, hubiese sido más conveniente para el decoro público aquella ignorancia, o sea, que es de conocimiento actual. Vemos que la incomprensión de los griegos es mejor que conocerlo. Desde su perspectiva, a la honorabilidad del hombre humano nos conviene la ignorancia de lo ajeno antes que el conocimiento de aquello, lo cual permite corroborar que en el ello permanecía la defensa del valor de la cultura tradicional. Por su parte, en la enciclopedia de Pini vemos una postura distinta frente a lo desconocido, lo cual es lógico si pensamos que el objeto de su obra no se redujo a las azaias del hombre humano, sino más bien a todo el conocimiento existente. Como dije, un concepto primordial para comprender el proceso de la aceptación y la curiosidad, la cual asoció al don que había sido otorgado por la naturaleza para que el hombre lograse a través de su ingenio contemplar e investigar los misterios del universo. En efecto, Pini logró concebir la relevancia del poder divino dispersado a la naturaleza, no obstante, como señala el historiador Amary Ligon, la curiosidad primiana es básicamente una curiosidad terrenal e intelectual antes que celestial. Aquel identificó como propósito fundamental de la naturaleza llevar al hombre a ser espectador de todo lo que lo rodea y de lo que incluso mismo puede llegar a ser. De modo tal, el entorno desconocido no podía percibirse como dañino, sino como parte íntegra del universo mismo del cual todos formaban parte. Y a sumergir nuestra mirada en el relato de pasajes míticos e históricos, llama la atención lo que los primeros seis libros vienen a ser una acabada descripción de aquellos modos de vidas de pueblos en Humidia, Egipto, Judea y Etiopía. Por mencionar, por ejemplo, veamos el caso de las zonas más lejanas de África, los atlantes, si creemos lo que nos cuentan, son una degeneración de las costumbres humanas. En efecto, entre ellos no existe el empleo de nombres propios y contemplan reunidos con terribles implicaciones la salida y la puesta del sol. Los pregloditas excavan cuevas, estas son sus casas, comen carne de serpiente y usan un silbio, no la voz. Los águilas adoran su alma de espíritus infernales, se dice que a las leñas les falta la cabeza, que tienen la boca y los ojos puestos en el pecho. Los sátiros no tienen ninguna costumbre, aparte de su figura del hombre. Fin de la ciencia. Si bien es atractivo conocer cuál es el origen de ésta y unas tantas descripciones fabulosas para la mentalidad de la época, igualmente interesante es estudiar el motivo que definió su uso por parte de hombres ángeles. Los extractos nos permiten ver que en la medida que Plinia se aleja de los límites imperiales y se acerca a los grupos humanos desconocidos, comienza a tomar una postura bastante particular. El historiador Ludwig Friedland sostiene que al relatar Plinia sobre bases tan exóticas y míticas, no hacía más que reconocer que la existencia de monstruos y criaturas anormales era tan real como la grandeza de la Roma en Plinia. Resulta, sin embargo, que escribir sobre este tipo de cosas no significó necesariamente una aceptación rotunda de su existencia ni mucho menos un desprecio a ese sufro que acumula. Lo que hacía Plinia en su enciclopedia era reunir todo lo necesario para tratar al ser humano en su tiempo y en su espacio. Su sello no se basa en certificar con las verdades sino en llamar la atención de sus lectores enfrentándolos a lo que él considera maravilloso, donde sigue estimular su actividad mental convencido de que la reacción emocional era completamente necesaria. Cuando dice entonces que si creen en lo que nos cuentan muestra claramente que la integración en su obra de aquellas costumbres desconocidas no se vea que las considere ciertas. Su tradición a lo largo que ocurre con Benelio le impide aceptarlas como una nueva verdad. De modo que duda de la certeza de los rumores griegos. Sin embargo, al contrario de aquel los acepta como parte del conocimiento y la mentalidad del ser humano. A pesar de estas diferencias entre la aceptación y el rechazo a lo desconocido entre el valor del conocimiento humano universal y el valor de la ignorancia diferencia que por lo demás lo llevará a una consideración distinta respecto al uso de la virtud debemos a su vez identificar la comunión de los personajes estudiando alabanza a Roma y su rol dentro de las respectivas historias. En ambos pasos podría decirse que Roma fue un referente de significación y apreciación de cada uno de los objetos que aparecen mencionados. No solo en relación a la virtud sino también en relación a la religión a los monumentos etc. El Tiberio a quien Dileio sirvió y admiró es uno de los precedentes que permite entender que el manual de historia tuvo el rol de haber sido como señaló el profesor Herrera una historia de propaganda imperial. Respecto a la admiración Dileio describió un episodio cualquiera de cuando Tiberio se llevaba acampando en el elba frente a sus enemigos bárbaros y el gente quiso cruzar la orilla para ver al César contemplar los miedos. Seguramente nuestros guerreros son locos ya que en nuestra ausencia opan vuestro nombre y estando presentes tienen más bien nuestras armas en vez de aceptar vuestra fe. Más yo que gracias a tu bondad y permiso o César hoy he visto a los dioses que antes había escuchado ni de ser ni de alguno más feliz en mí. Considerando desde mi postura que el juicio de Dileio y no del bárbaro se podría decir que el objetivo sencilla es simbolizar la relevancia y importancia de la Roma y su religión a través de Tiberio quien la representa. Se adjudica la alabanza al bárbaro con la intención de resaltar la superioridad de una sobre la otra. Por lo demás la concepción de Roma en época entre imperial por parte de los ciudadanos romanos hacía referencia a una ciudad jurídica y ejemplar que se alzaba frente a todos los que la goberan. Al describir la Italia de su ecumen en este línea señalaba lo siguiente Elegida por voluntad de los dioses para hacer el cielo más luminoso congregar imperios antes esparcidos educar a sus hábitos sociales la ciudad de Roma ella sola y dentro de ella sin una ansiedad y una estampa digna de donar su servicio con guirnaldas de fiesta con qué fuerza debe ser descrita es en efecto tan grande la vigorosa y constata la salubridad de ella tanta la moderación del clima tan fuertes las que aras del agua. Teniendo en cuenta el aparente contraste entonces cae entre la historia de Roma de Benello en donde quema la indiferencia hacia lo desconocido y la historia natural de Piña quien como se ha venido diciendo mostraba un gran entusiasmo por conocer desde su tradición todo acerca de lo recóndito no se puede negar el hecho de que ambos veían a Roma como el lugar que había sido destinado a ser la más grande de todas las ciudades del mundo representante de todos los valores morales cívicos y religiosos maestro y madre verdadera